Hay distintas formas de tocar el instrumento que nos pueden ayudar a distintos estados anímicos. Hay veces que estamos en un estado de caimiento, de depresión, estamos desafinados para abajo. Por eso lo que implementamos en ese momento son los sonidos estimulantes. El sonido estimulante es una exhalación corta. Toda exhalación es corta, es estimulante. Después hay otros estados, que es el estado de la persona que está muy tensa, muy tensionada, muy dura. Entonces en ese caso lo que necesitamos hacer es bajar. Y para eso la respiración es una respiración, una exhalación larga para tranquilizarnos. Lo que llamamos la respiración pacificadora. ¡Gracias! ¡Gracias!